saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada con la categoría fía fórmula e y se trata del epics de londres bueno como ustedes saben la fórmula e ha dado luz verde para la doble ronda para el gran prix o sea para el epics d de londres que como sabemos se disputará en junio y será la última fecha de este campeonato inaugural de la fórmula e aquí la noticia dice que serán los días sábado 27 y domingo 28 de junio tendrá el sábado una ronda ronda 10 y el domingo ronda 11 esa es la información que está en esta noticia por aquí pueden ver aquí pueden ver por ejemplo el mapa de cómo sería de cómo él el tramo del circuito bueno todos sabemos que todos los circuitos callejero todos los circuitos de la fórmula es un circuito callejero y bueno eso ha confirmado eso se ha confirmado para el epics de londres así que espero que esa carrera sea muy emocionante bueno eso fue todo por ahora no tengo nada más que decir soy tefe coyote f1 nos vemos camifuera adiós